En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. Este fin de semana culminó en Egipto, en Charme el Cheik, la cumbre COP27, la número 27 sobre el clima. Se aprobó un importante avance, que era uno de los pedidos que se hacían de los países más vulnerables, las islas, entre otros, que reciben los mayores embates del cambio climático, de temporadas más lluviosas, de grandes inundaciones, pero también de extremas sequías, de que se estableciera un fondo de pensiones y daños, o sea, de pérdidas y daños, o sea, de que los países más desarrollados pudieran crear un fondo de ayuda para las catastróficas consecuencias que sufren esos países por los efectos del cambio climático, porque para nadie es un secreto que, a pesar de que las islas son las que menos emisiones hacen, las que menos daños hacen al planeta, porque no tienen tal nivel de desarrollo que los países desarrollados, sin embargo, son las que sufren las peores consecuencias. De hecho, según datos, el 90% de las personas amenazadas por el impacto del cambio climático vienen de países en desarrollo y también el 90% de refugiados viene de países en crisis. Entonces, el tema del cambio climático, pues, empobrece más a las naciones, porque cada vez que viene un huracán, cada vez que en un país hay sequía, pues, se exacerba la crisis económica y consigo el tema también de los conflictos, como vemos en el caso de África, por ejemplo. Entonces, es importante que se haya aplicado eso. No se sabe todavía cuáles países, o sea, se estableció que son países vulnerables, todavía no se sabe cuáles países entran en esta categoría, pero me imagino que República Dominicana estaría allí, porque es una isla. Entonces, el tema de las islas tiene un tema de sobrevivencia, porque a medida de que aumente el calentamiento global, aumenta el nivel del mar y hay proyecciones de que en un futuro muchas islas no van a existir, muchísimas zonas del mundo. En un inicio, pues, se quería que se incluyeran países en desarrollo, pero ahora solamente se puso la denominación de lugares vulnerables. También el tema de quiénes lo van a financiar. En un inicio se quería que se incluyera China, porque China es un país en desarrollo, o sea, no es de los países más ricos, o sea, no es considerado así. Sin embargo, es de los países que más emite contaminación, un 30% de las emisiones globales. Entonces, al final se firmó un documento en el cual incluía una gran variedad de países, todavía no específicamente, pero también incluía organismos internacionales de financiación, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El tema es que en 2023 este fondo ya esté definido a cuáles países irían y cuáles serían los países que van a contribuir. En un pasado foro celebrado en Glasgow, se determinó que se dieran 100 mil millones de dólares anuales a los países vulnerables, pero eso todavía no se ha cumplido, o sea, no hay ni siquiera una cantidad mínima de esto hacia los países en desarrollo y los países vulnerables. Y es que hay un tema de que no hay un régimen de consecuencia, o sea, estas son declaraciones y al final no hay un régimen. O sea, se entendía de que se quería parar el calentamiento global hasta 1,5 grados Celsius, sin embargo, ya vamos por 1,1 y se prevé que al ritmo que vamos llegue a 2,5 próximamente. Un tema preocupante, no hubo metas establecidas ni para bajar el nivel de las emisiones, porque hay muchas presiones, principalmente en los países del Golfo Pérsico y Rusia, de que, bueno, son países que viven de eso, que son productores de petróleo y productores de gas. El tema es que son 195 naciones que participan en estas reuniones que se hacen anuales, esta fue la número 27, y para tomar una medida tiene que hacerse a unanimidad, o sea, que si un miembro vota en contra, pues ya no se puede tomar, por lo cual es muy difícil tomar medidas. De todo modo, esto fue un gran paso. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que es un gran paso hacia la justicia y hacia reconstruir la confianza rota. ¿Qué hay de bueno? Bueno, ya hay avances, se saben las proyecciones, avances científicos para ver los daños del cambio climático, las proyecciones de cómo va a estar el clima en los próximos años. También que hay un foro que se celebra anualmente, en donde van ambientalistas, en donde van líderes mundiales. Ya hay mayor conciencia de los daños del cambio climático, aunque siempre hay grupos negacionistas que tienen teorías conspiracionistas, pero ya es bien visto estar del lado del medio ambiente. ¿Qué es negativo? Bueno, que las producciones son catastróficas en un futuro, y de que esto ha generado desconfianza en los organismos multilaterales, al ver que no se hace nada, o se hacen avances pírricos. También de que las decisiones se toman desde los centros de poder, o sea, a pesar de que se hace a unanimidad, pues siempre tienen mayor influencia los países más ricos, que son los que contaminan más, y son los que tienen los menores daños en el tema del cambio climático. Sin embargo, esto es un tema importante, porque se trata de supervivencia, que al final es un derecho humano. Fernando.